Bienvenidos a Plano Detalle, soy Paola Pejoves y el día de hoy mi invitada es presentadora de televisión, es modelo y empresaria, es conductora de uno de los espacios infantiles más exitosos de la televisión nacional y luego de 22 años de ausencia vuelve a los escenarios con su gran amigo Timoteo. Estoy aquí contigo otra vez de nuevo junto a ti, yo soy Karina, soy más que una amiga porque soy como tú, me gusta cantar, me gusta bailar, hacer mil travesuras por ahí. ¡Aplausos por supuesto para Karina Rivera que se encuentra con nosotros! ¡Acá todos sus fans Karina! ¡Guau! ¡Qué linda presentación! Un beso para todos los chicos que conforman tu equipo, editores, técnicos, en Switcher, gracias, de verdad que lindo. Pero me encanta darte porque además, para mí, el tiempo no pasó en ti, te veo, te veo rey. Y hoy día te juro que me siento como que, ay Dios, todo el camino venía arreglándome porque sabes que vivo en provincia prácticamente. Y bueno, tuve una noche muy, muy difícil, me acosté bastante tarde en la madrugada, pero dije no. O sea, siempre hay que estar mente positiva, me gusta siempre, por ejemplo, poner cositas en mi Instagram, pero a veces me las pongo para mí también. Pero me pongo en el zapato de otra persona y digo, de repente no soy la única y eso le va a caer bien a otra persona. Entonces trato de, dentro de las cosas que me pasan, sacar lo que debo hacer para estar mejor, ¿no? Y limpiarme un poquito para continuar mi día. Claro, además 22 ha estado conversando con Ricardo, 22 años, se reencuentran y están preparando un espectáculo que yo creo que va a gustar muchísimo porque los fans, los niños de 30 dicen, que van a cantar y bailar, ¿no? Sí, bueno, para nosotros de verdad que es un privilegio, es un gran placer y aparte es una felicidad inmensa porque es un sueño hecho realidad, ¿no? Ricardo y yo, el alma de Timoteo, somos amigos, somos amigos de verdad desde que nos conocimos para este mundo infantil. Y a pesar de la pandemia, a pesar de problemas que siempre suceden en el camino, la amistad está intacta, ¿no? Él me cuenta sus cosas, yo les cuento las mías, somos grandes confidentes, grandes amigos que yo estoy segura que en las buenas y en las malas siempre vamos a estar. Entonces, este espectáculo está hecho desde antes de la pandemia, con mucho amor y con muchas ganas de darle la luz verde para que pueda tener el gusto de ser visto por tantas personas que nos escribían, ¿no? Porque nos ponían, ¿y cuándo un reencuentro? ¿y cuándo un reencuentro? Y creo que este reencuentro nace a pedido del público, ¿no? Claro, y además, qué bonito recordar, ¿no? Es decir, que recordar es volver a vivir, pues, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar del espectáculo y quiero hablar de tus inicios, tú empiezas como modelo. Exactamente, yo arranco mi carrera como modelo, yo empiezo en un programa en Latina, que no tuvo mucho, no solo mucho, ¿no? Pero de ahí paso a Gisela y ahí están... Ahí está, ya te veo, ahí entrajo en el cielo blanco. Ahí estoy yo, ¡guau! Esa de ahí soy yo. Ahí arranco con 22 años, tarde, entré tarde a la tele ya con un hijo, que yo pensé que Gisela no me iba... ¿Un niño que cuánto... En ese momento tenía seis meses, seis meses tenía Alejandro y yo dije, pues, no, ya no sé. No, cuando llegué al final, porque el casting fue interminable, fueron como 5 mil personas, demoró una semana porque habían varios pasos que seguir. Y hasta el último, que ya los 50 o 40 que quedamos, pasamos por Gisela. Y yo dije, uy, bueno, llegué hasta aquí porque con un hijo ni me va a mirar. Y eso fue lo que le llamó la atención a Gisela porque tenía ya alguien, una modelo, con quien hablar de temas de mamá, porque ella tenía ETL, obviamente, ¿no? Entonces, así fue que... ¿Cuánto tiempo estuviste con Gisela? Estuve dos años en Gisela en América. Bueno, además, porque en el programa participabas mucho a las modelos también, ¿no? Sí. Claro, o sea... Gisela, o sea, tuve la suerte de que en un momento Gisela falta, así parte todo. Gisela se pone mal y el productor nos dice a los modelos, bueno, Gisela no va a venir, pero nos lo dice a puertas de entrar al aire, o sea, ya en vivo. Y esto... Y pasa el micrófono a la persona que estaba delante y le dice, bueno, arrancas tú. Y se puso en el... No, 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 tú. Y pasó el micrófono atrás y atrás y yo era la última y me quedé con el micrófono, vamos, chicos, al aire saliendo. Y yo ya tenía el micro. Entonces, yo tuve que... Y encima, o sea, lo gracioso era que en el momento que yo era modelo, yo todavía era muy nerviosa. Yo en el colegio fui una persona bastante nerviosa. Es más, tenía tantos nervios que me hablaban, por ejemplo, Karina, lee tú. O sea, eso que te agarran de su cabeza en el salón y yo, boom, me encendía, me ponía colorada. Y esto, temblaba tanto internamente que no podía pronunciar las palabras, ¿no? Como que tartamudeaba un poquito. Y en ese momento, ¿qué sentiste? Ese momento fue, creo, que el momento en que me dije a mí misma, o la haces, o la haces y te enfrentas al público. Y ese fue el momento en que, sin querer queriendo, me enfrenté. Y a Gisela le gustó porque Gisela al día siguiente llegó y me llamó. Me dijo, Karinín, a mi camerino. Y me dijo, Karina, te felicito, lo has hecho bien, me gustó este plano, me gustó este ángulo, me gustó cuando hiciste esto. O sea, me dio todos los consejos. Y yo, mira, porque Gisela es exigente. Tú sabes que Gisela es muy exigente. Sí, es muy exigente. Muy exigente. Pero me dio como que la patadita y la bendición de, ya, bueno, cualquier cosa pasa, tú me ayudas. Dime, pero con esos nervios que ya los superaste, ¿llegaste a conducir Viña del Mar? Dos veces. Mira, al monstruo de la Quinta Vergara, o sea. Y lo gracioso es que yo no sabía quién era el monstruo. No, pues. Te cuento, mira. A mí, yo cuando ya... Eso fue con Salvador Pineda, con el actor. No. No. Eso fue previo a irme a Viña del Mar. En la América Televisión me estaban preparando, o sea, yo digo, bueno, veían en mí una conductora futura, futuro. Y entonces ya me estaban preparando para Karina y Timoteo, para Util y Niños, lo que iba a hacer. Ya estábamos con la preproducción. Y en el interín me dieron diferentes tipos de programa para conducirlos. Uno fue Sabor y Son de América, que fue con Carlos Villanueva, locutor de radio, y en ese momento locutor en off de Gisela. Y era para hacer el final de año lo más sonado de Radio América. Luego vino Salvador Pineda, hicimos también lo mejor de las novelas, todo un recuento. Recuento, perdón. Y de ahí me dieron el programa oficial que tenía América Televisión en Navidad, en Diciembre, que era conducido por Luis Ángel Pinasco y por Sonia Oquendo. Y ese año le dijeron a Luis Ángel, tu conductora va a ser Karina. Y yo decía, ay, Sonia, no me mates. Tan linda, le mando besos a Sonia Oquendo. Y bueno, estaban los panchos y estaban todas las figuras de América Televisión en el Estudio Cuatro Barranco. Y yo dije, qué vergüenza. O sea, Karina, tienes que hacerlo bien y tienes que lucirte porque ocupar el lugar de Sonia Oquendo, imagínate. Y bueno, esas fueron mis preparaciones fuera de clases también que me dieron para prepararme para Viña del Mar. Pero Viña del Mar, ¿cómo te sentiste nerviosa? En Viña del Mar no me sentí nerviosa porque no había visto totalmente y no entendía cuál era el monstruo. Y como yo estaba en la preproducción de Karina y Timoteo, yo me imaginé que era un peluche. Entonces, cuando la prensa, yo llegué a Chile, la prensa me decía, y el monstruo, no, el monstruo hay que tratarlo con cariño. Yo le decía, ¿no? A los monstruitos hay que quererlos. Y desde ya yo los quiero un montón. O sea, yo siempre súper dulce, bien amigable, ¿no? El monstruo, el monstruo. Hasta que al día siguiente, porque el primer día fue prensa, al día siguiente me llevan a la Quinta Vergara porque era el ensayo con todas las figuras. En ese momento estaba Sofía Vergara, éramos, siempre íbamos representantes de diferentes países en ese momento. Y bueno, llego y de verdad que la Quinta Vergara se veía pequeña. ¿Es que es pequeña? Es pequeña, pero cuando llega el monstruo, que es el público, se ve gigantesca porque son miles de cabecitas. Y bueno, me dijeron, acá va a estar el monstruo. Y siempre se referían al público como el monstruo. Me indicaron dónde estaban mis cámaras, eran un montón de cámaras. Y yo decía, pero ¿cómo las voy a ver entre tanta gente cuando esto se llene? Tú busca la luz. Entonces ya sabía dónde iban a estar ubicadas, entonces ya sabía cuáles eran la cantidad de cámaras que había. Y tú entras y al final... Exacto. Yo lo único, mi único nervios, el único nervios que yo tuve fue realmente mi ingreso. Porque en ese momento el escenario eran dos escaleras grandes, como un palacio, que daban hasta el centro del escenario. Y tuvo unos tacazos. Y con el vestidazo que tenía, entonces yo dije, Karina, te caes, te ruedas. Yo me imaginaba rodándome y que me... O sea, viral en todo el mundo, ¿no? O sea, porque no era solamente para Perú, todo el mundo. Muy bien. Pero pasé la prueba, pidió... Yo empecé con mi saludo y Antonio me bajó el micrófono y yo decía, ¿por qué me lo está quitando? Y era para... Se me acerca y me abraza. Lo lograste, me dijo. Pero el monstruo te quiere. Y yo, ah, ok. Y ahí ya fluyó. Y la segunda vez, sí, como ya sabía quién era el monstruo, pues ya estaba aterrada, ¿no? Aparte justo hubo un conflicto Perú-Chile. Entonces yo viajaba con esa carga de conflicto. No, pero al final... Al final resultó... Sí, también pidieron beso, beso. Lo lograste a Domar. Lo logré a Domar. Muy bien, Karina, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en plano de calle. Y vamos a seguir hablando con Karina Rivera. Bien, con la música de Karina y Timoteo seguimos en plano detalle. Karina, en el año 95 empieza la aventura de Karina y Timoteo que empezó en Util Niños. Util Niños, que era un pequeño espacio dentro del programa Utilísima. Y bueno, como se venían las vacaciones de verano, la productora dijo, no, o sea, ¿cómo hacemos para quedarnos con las mamás, no? ¿Cómo las capturamos? Capturando a sus hijos. Porque acuérdate que en el verano los chicos siempre se van a talleres, a cursos. Entonces el programa creo que, si no me equivoco, terminaba 10 de la mañana. 10 de la mañana, no y media, 10 de la mañana. 10 y media entramos. 10 y media. Ah, 10 y media entrábamos nosotros, sí. 10 y media entrábamos nosotros y tenemos solo media hora. Dos cortes. Dos bloques. Y bueno, y ese pedacito de programa, pues, pegó, gustó, porque llegó un dinosaurio a este mundo de Utilísima, que no tenía nombre y los niños tenían que buscarle uno, ¿no? Los niños fueron nuestros cómplices, nuestros ratones, que ahora ya son papás. Imagínate. Claro, pero y además, tú pensabas, y bueno, ¿ustedes sentían que iba a tener el éxito que tuvo, porque al final... No, 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 nunca lo esperamos. O sea, yo disfrutaba. A mí lo que me gustaba es que estaba haciendo algo que me gustaba. Entonces, yo iba feliz a ser útil y niños, a buscar mi ropa, a buscar canciones, a bailar con ellos. O sea, ¿te gustaba a ti el contacto también que era para niños? Sí, siempre, siempre, desde chica, desde chica. Entonces, me encantaba todo lo que vivíamos ahí y esa media hora se nos quedaba corta, ¿no? Y decíamos, ay, cómo no tenemos algo más grande, y cómo no tenemos algo más grande. Y bueno, de ahí nos dieron Karin y Timoteo y nos dieron también el show del Chavo, ¿no? Que iba de lunes a viernes, dos horas. Dime, pero también... De cinco a siete. Ustedes pegaron muchísimo afuera con la perubólica, iban en Colombia, me imagino que le veían, ¿no? La perubólica para nosotros, esto, para los que no saben qué era la perubólica, en Colombia se colgaban de una señal, ¿no? Esto, sin pagar. Y veían todas las programaciones que, todos los canales de aquí de Perú, les encantaba nuestra programación. Veían todo, todas las novelas. Todo, 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 pero se engancharon. Ese público también creció con Karina y Timoteo. Y las cartas que nos llegaban, porque acuérdate que eran a puño y letra, las cartas que nos llegaban eran así cajas de cajas. Nosotros, en un momento, cambiamos al segundo piso del Estudio 4 de Barranco y una pared completa siempre íbamos pegando porque nos mandaban los dibujos de los Transformers, ¿no? Su robot favorito y nos ponían los nombres y nos escribían. Y decidimos pegar toda una pared con todas las cartas una encima de otra y así. Y llegaban más y pegábamos encima. Y esa pared, pues, o sea, fue, imagínate, una pared llena de amor, ¿no? Llena de amor, bueno, de Perú, pero obviamente de Colombia eran muchísimas. Y gracias a la perubólica, pues, nosotros viajamos. Luego del terremoto de Armenia. Ya, ahí llegaron. Nosotros llegamos a ir a Colombia para llevar ayuda con nuestro espectáculo y nos presentamos en el Acuaparque de la Caña, en Cali. Y, bueno, nosotros pensamos que el espectáculo se iba a cancelar porque empezó una lluvia tremenda, o sea, lluvias como las de las sierras, torrenciales, y el público no tenía protección. Nosotros teníamos un pequeño tolito y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Pobre gente? La gente está acostumbrada, siga. Se quedaron. Hicimos un show y hubieron más de, ¿cuántas? 14, 15 mil, si no es más. O sea, ya no recuerdo porque eran miles de personas. Y además tenían ustedes las canciones, ¿no es cierto? Le hicieron una producción dicográfica importante. Sí, sí, nosotros hicimos un disco que pegó muchísimo, donde están las canciones Karin y Timoteo, Mi Patinete y Papá, Me Voy al Agua, Somos Amigos, Karin Merenteo, donde estaba también el Muy Buenas Noches. Y también hicimos otras canciones que no han sonado mucho y que las vamos a poner de fondo también en lo que va entrando el público. Sí, porque hicimos un tema medio criollo de las comidas y platos típicos peruanos, ¿no? Esto, un tema a mi mamá, o sea, se llamaba mi mamá, pero es la mamá, o sea, cada uno se la canta a su mamá. Y de verdad que sí, o sea, esos momentos de sacar los discos, grabar los temas, para mí fue también divertido grabar con Timoteo y también un momento lleno de nostalgia, porque grabar ciertos temas, en plena grabación, yo me acuerdo que lloraba y yo le decía, me ponen esos temas cuando tú y yo nos tengamos que separar y me matan. Y me pusieron justo el tema Somos Amigos, que es un tema que tiene una letra muy fuerte entre Ricardo y Timoteo y yo y siempre me toca la fibra, ¿no? Me pone así nostálgica. Claro, te lo estoy notando, te estás emocionando, pero además porque esa separación tuvo que darse, se dio, fuiste a esa latina en el programa. Se dio en América, se dio en América Televisión y sí, o sea, es un tema que siempre lo hemos hablado. Pero profesional, ¿no? Al año, ¿no? Sí, claro, o sea, se dio esto a raíz del embarazo y bueno, se entienden las decisiones de América Televisión con todo el respeto, esto, pero siempre te queda la cosita aquí, ¿no? De saber que no pudiste continuar contando tu experiencia como mamá. Pero mira, la vida nos permitió seguir siendo amigos y la vida nos permite ahorita, gracias a este cariño tan bonito de la gente, y gracias también a América Televisión, ¿no? Que nos permitió realmente y nos permite realizar este espectáculo por el respeto y el cariño al público. No, y además una amistad que se mantiene, ¿eh? Sí. Pensa que tú estuces en latina con otro programa. Que nos separamos, claro, y aquel siguió, es que Timoteo siguió, siguió con otra compañera, con María Pía, y luego siguió con el profesor Otto también en otro momento, solo con el profesor, ¿no? Un programa con él, el profesor Otto. Dime, ¿y tus hijos? Porque hablabas de tu hijo que ya tiene 30 años. Cumple 30. Cumple 30 años, ¿tu hija con la que estás? Doris Alexia, esto, es la que estaba en mi barriga cuando yo dejó a Timoteo, y la última ya nace ya con Creciendo con tu Bebé y ya toda la etapa de Karina y sus amigos. ¿Y alguno de ellos quiere dedicarse al mundo del espectáculo o no? ¿O prefieren dedicarse a otra cosa? El mayor trabaja en audiovisuales, le encanta, tiene su empresa afuera. La segunda ha hecho una novela, ha trabajado conmigo, y va a estar en el espectáculo, ella baila conmigo. ¿Ah, con ella, verdad? Sí, yo digo que será mi sucesora. Y la última, le gusta estar detrás de cámaras, le gusta mucho dirigir. Ah, mira, entonces al final pueden dedicarse a los tres. Sí, o sea, al final, de alguna u otra manera, están vinculados con este mundo de la televisión, ¿no? Pero tú te ves no dedicada al mundo de la televisión, ya formas parte de ti, o sea, ¿no te ves haciendo otra cosa? Una vez alguien me dijo, el día que tú entres a un set de televisión y se prendan las cámaras, va a ser muy difícil que te separes de ellas. Y es cierto. Es verdad. Es cierto. Este tiempo de pandemia, que yo he estado con un programa un tiempo nada más en Latina, y luego ya por la pandemia muchos programas salieron, porque era muy difícil también para las empresas mantener, ¿no? Con el auspicio, me chocó. Claro. Me chocó porque mi trabajo es este. Estoy acostumbrada a hablar a una cámara, hablarle al público. Me gusta mucho hacer magazines, me gustan mucho los programas médicos, me gusta mucho el contacto con la gente, ¿no? Soy muy parlanchina cuando me dan el... ¿Veas? Me dicen para hablar, yo empiezo a hablar y no paro. Pero bueno, entiendo también que hay tiempos y tiempos y que todo viene en un momento y todo tiene esto, un lugar, ¿no? Preciso. Este tiempo de la pandemia me permitió hacer también otro sueño realidad, que es Carica. Mi marca para niños. Es el primer producto que es 100% natural, con aceites esenciales, dedicados desde el recién nacido en adelante. Es una marca creada con mucha conciencia de bienestar y salud, porque trabajando tantos años con niños, no solamente en los programas infantiles, sino también luego en Creciendo con tu bebé, que fueron casi 10 años. Aprendí tantas cosas que yo necesitaba plasmarlas, ¿no? Y necesitaba hacer sentir a las madres la seguridad que yo hubiese querido tener aquí en mi país, porque es el primer producto peruano con todas estas condiciones de tener los aceites esenciales y ser 100% natural. Contamos con todos los registros, porque aprendí en este programa que el órgano más grande que tenemos, que es la piel cubierta de poros, es por ahí por donde ingresa todo lo que nosotros colocamos. Pasa por el torrente sanguíneo e invade nuestros órganos. Y hay que cuidar muchísimo, Karina. Así es. Vamos a hacer una pausa brevísima y vamos a regresar con más aquí en Plano Detalle. Muy bien, estamos con Karina Rivera aquí en Plano Detalle. Y bueno, me da mucho gusto que te vaya bien en los negocios, en tus productos. Ahí que se queden mejor las redes para poder hablar del espectáculo. Ahí está lo de Karika Natural, ahí encuentran todo, ubíquennos. Pero me encantaría yo ya contarte todo lo que se viene. No, el espectáculo, cuéntame. Sí, por favor. Bueno, lo que puedas contarme, porque hay sorpresas. Hay muchas sorpresas, definitivamente lo que queremos nosotros hacer es llevarlos a los noventas y hacerlos sentir como que ingresan al Estudio 4 de Barranco y viven ese momento tan bonito, ese programa de televisión lleno de música, lleno de magia, lleno de diversión total. Desde el más pequeño hasta el más grande, porque no hay edad, son bienvenidos. Así que papás con sus hijos, este 23, 24 de abril y el 31 de mayo los esperamos en el Teatro Canut. Dos funciones diarias para esos días, 5 y 8 de la noche. Las entradas están a la venta en www.entradaya.com o en la misma boletería del Teatro Canut. Y quiero decirles que este domingo, este domingo por favor los invitamos a nuestra firma de autógrafos porque nos pidieron tanto una firma de autógrafos en Lima, pues este domingo de Resurrección a las 5 de la tarde los esperamos en el Centro Comercial Real Plaza, el Centro Cívico. Ahí vamos a estar realizando la firma de autógrafos, así que vayan, vayan todos los que quieren porque va a ser el único lugar donde vamos a estar a las 5 de la tarde. Así es que los esperamos y esperamos desde ya que compren las entradas, ya tenemos algunas funciones para poner la función agotada y eso nos alegra. Pero está bien, yo me imagino que eso va a estar full. ¿Qué ha sido volver con Ricardo a los ensayos? Un sueño hecho realidad. Porque ustedes siempre hablaban todo, pero volver al personaje y volver a bailar. ¿Te acordabas todas las canciones? Esto, no, porque yo, o sea, sí me acordaba obviamente porque son canciones que te gustan, pero... No me acordaba las coreografías. Canciones que no escuchaba mucho, por ejemplo, me pusieron a mi mamá en una firma de autógrafos y me tuve que parar porque me puse a llorar, porque literal esto también movió todo lo que yo paso ahorita con mi mamá y la letra que es tan mágica. Y bueno, me sacó todo lo que tenía guardado, esas ganas de querer pararme en el escenario y verlo ahí conmigo, ensayar, era como que, espérate, ¿esto es verdad? Va a ser muy emocionante, creo, la primera función. Yo creo que cada una de las funciones, porque cada público, cada momento que ingrese alguien nuevo va a entrar también con un sueño, con unas ganas, con un anhelo y con una emoción tan grande que estoy segura que esa energía se va a sentir en el escenario y nuestra energía llena de amor, llena de gratitud, porque realmente eso es lo que nosotros tenemos, mucha gratitud y nunca vamos a saber cómo pagar tanto amor, tanto cariño, porque si esto está sucediendo ahorita, este año está sucediendo esto, es porque el público lo ha pedido también, porque en nosotros estaba este sueño hacerlo realidad un día, pero no sabíamos si se iba a dar o no, teníamos las ganas, siempre pasaban cosas, pero fue tanto el cariño cada vez que nosotros nos conectábamos en vivo que se está dando. Así es que, si me permites nuevamente, quiero invitarlos, este domingo de Resurrección, estamos en la firma de autógrafos en el Centro Cívico Real Plaza, 5 de la tarde, Karina y Timoteo nos estarán esperando a ustedes, así que no nos falten. Pero yo te siento muy emotiva con este reencuentro. Uy, sí, se nota, ¿no? Sí, 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 sí. Yo sé que, porque además este reencuentro con tus niños. Estoy nerviosa, estoy muy nerviosa. Con los niños, que ahora ya tienen treinta y tantos, pero que cuando tú los veas cantar y bailar tus canciones. Hemos remasterizado también. No, es como ver a tus hijos, ¿no es cierto? Porque han crecido contigo. Imagínate que mi hijo Alejandro, que es el mayor, está, o sea, que no se la puede creer, quiere tratar de venir, va a tratar por los tiempos, por su trabajo, porque él creció en ese mundo. Él vivió todo lo que nosotros estamos hablando con Ricardo, todo eso lo tuvo él, ¿no? Con sus amigos, y me dice, guajo, mamá, al fin, o sea, no puedo creerlo, ¿no? O sea, ni él se la cree. Entonces, sí, y que mis otras hijas me vean y vean realmente esto, y entiendan un poquito qué hacía su mamá. Por más que me hayan visto en Karina y sus amigos, ¿no? Y obviamente, en todo ese tiempo, en diferentes programas de televisión, Karina y Timoteo fue el programa que me marcó. Fue el programa que marcó realmente los inicios. O sea, si bien es cierto, empecé como modelo, Karina y Timoteo me llevó al lugar que creo que estoy ahorita. Claro, y además, sobre todo, en los cuales a mí lo que me gusta es que ustedes son amigos. Y se hizo, y se creó un lazo muy fuerte y eso se transmite. Eso se, sí, definitivamente, ¿no? O sea, los abrazos son sinceros, las conversaciones son sinceras, todo, todo es sincero. Dime, ¿y hay posibilidad también de hacer el espectáculo afuera? Bueno, no se está... Porque hablando de lo perubólica también debe, porque acá también... Está viendo el espectáculo mucho en Colombia y se quiere ver la posibilidad también de, ojalá y se pueda, uno nunca sabe, de llevarlo de gira a Estados Unidos, porque hay muchos peruanos que están allá. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Nosotros, lo que sí somos conscientes de que vivimos el día a día, el día a día como si fuera el último. Así es que hoy, mañana, esto, lo vivimos con todas las ganas y con todas las buenas vibras del mundo. Y ese día del espectáculo, cuando llegue, pues, ustedes lo van a notar. Porque no sé si podré cantar, no sé si voy a poder seguir mi línea, no sé ni siquiera qué me va a pasar con todas las emociones que tengo adentro. Muy bien, te deseo lo mejor. Gracias, espero verte. Espero verte. Voy a bailar, voy a bailar contigo. Saca esa niña que llevas dentro, porque el espectáculo se llama Niños Otra Vez. Ahí está, voy a ir con mi productora, con Pati Leguía. Muy bien, muchas gracias, Karina, por estar con nosotros. Te deseo lo mejor, sigue brillando, sigue siendo como eres. Y bueno, y de esta manera, quiero agradecer también a todo el público por seguirnos en plano detalle. Pueden volver a verlo, por supuesto, en YouTube o en Facebook de TV Perú Noticias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a plano detalle. Que los saluda Paola Pejoves y el día de hoy, mi invitado es el actor bajo el disfraz de uno de los personajes quizás más queridos por los niños peruanos. Es un actor, empresario y animador infantil. Y luego de 22 años se reencuentra con Karina Rivera para una gira nacional. Vamos a conocerlo. Pero qué tal chico, ¿cómo le vas? Bien. residencia de la referencia con quien tengo el gusto si uno pone el pan o que sea que hay que recoger la mesa aplausos por supuesto para Ricardo Bonilla que se encuentra con nosotros ¿cómo estás? Ricardo ¿qué tal? muy bien, gracias por la invitación Paola y aquí estoy, aquí estoy después de tantos años después de tanto tiempo y también te saludo como Timoteo y con la voz característica me imagino que... por supuesto aquí estoy, soy su amigo Timoteo Timoteo de la referencia oye pero es ¿cuántos recuerdos? porque acá hay muchos he encontrado varios fans hay bastante promoción por aquí no fan de Timoteo, ¿cómo estás Ricardo? ¿qué tal luego de 22 años reencontrarte con Karina y hacer una gira y ver a tus, ya no niños sino ellas tan grandes con sus hijos las nuevas generaciones? bueno, primero agradecer a todo ese público digamos, esos niños de 30 esos niños que han crecido con Karina y Timoteo con Timoteo desde el año 95 que empezamos en América Televisión y este... y feliz feliz de reencontrarme nuevamente con Karina y bueno, y empezar una serie de presentaciones como en el Teatro Canut y luego de ahí nos vamos a una gira por todo por todo el país ¿cuándo van a empezar? ¿cuándo va a ser? empezamos el 23 de este mes 23 de abril tenemos dos fines de semana 23 y 24 y el siguiente fin de semana que es 31 de mayo y este... estamos con presentaciones dobles cada día ¿no? a las 5, a las 8 el primer fin de semana y el segundo fin de semana más adelante vamos a seguir hablando porque para... sobre el espectáculo para que muchos se animen pero yo quiero hablar sobre cómo empezaste tú porque tú eres... tú... mi profesor fue Reinaldo Arenas mi profesor fue Reinaldo Arenas o sea, tú querías ser actor dramático toda la vida o sea, toda la vida siempre ha sido mi... mi idea de actuar de ser artista un poco que las venas las llevaba siempre en la... en la sangre desde muy pequeño cuando yo tenía... cuando estaba en tercero de secundaria bueno, mi mamá me... me incentivó un poco a... a recibir un poco de clases de... de teatro y Reinaldo Arenas era uno de los profesores y este... y estuve con él cerca de año y medio estudiando y... y bueno éramos un grupo más o menos como de 60 alumnos que tenía en ese momento ¿era exigente Reinaldo? por supuesto ¿no? y este... era la época que inclusive estábamos todos maravillados porque era el... el Tupac Amaru peruano o sea, era... era el que había... wow, Tupac Amaru y tu profe wow, mi profe era alucinante Reinaldo era un... bueno, fue un buen profesor gran compañero también porque después tuvimos muchas experiencias a lo largo de todos estos años y este... y nada y empecé en el Teatro Canut de Miraflores en el Teatro Canut donde ahora vamos a trabajar fue la primera vez donde yo trabajé en teatro ¿cuál fue tu primera obra? ¿te acuerdas? Coyacocha al lado de Luis Álvarez Don Lucho mira trabajé ¿y hacías papel de...? ahí fui uno de los mineros de la... de... digamos de toda esta... de esta obra de teatro estuvimos cerca de un año haciendo la temporada y de ahí también nos fuimos de gira fue una experiencia muy hermosa también cuando empecé a hacer teatro pero... ¿y cómo sale la... la propuesta para que seas Timoteo? o sea, yo ya luego de ya como me hice un poco que digamos este... me movía dentro del... del... del círculo teatral ¿pero te gustaba lo que estabas haciendo? ya lo que... yo ya empecé ya no podía parar o sea, ya era una cosa tras otra venía, venía, venía y trabajé en el teatro que ando cinco años en teatro infantil con la familia Solari y es ahí donde yo conozco a mucha gente de televisión y me llevaron a mí a América Televisión o sea, fue donde yo llegué la primera vez entré a América Televisión en los años 90 trabajé con Lola Vilar yo entré como coordinador de televisión en América Televisión yo entré... era coordinador de TV y es ahí donde yo comencé a desarrollarme digamos la parte artística que yo la tenía guardada claro la comencé a explotar también en el canal ¿qué tal Lola? entonces a mí encantadora encantadora super, super encantadora y nos llevamos super bien o sea, yo siempre me llevaba super bien el canal con todo el mundo o sea, era como que una una... el alma que yo tenía dentro de poder divertirme con cada programa que yo coordinaba pero te das cuenta que la televisión era lo tuyo pero ¿cómo nace ese personaje en el cual además tú tenías que crearle una voz? o sea, a ti te proponen el personaje ya completo o tú lo vas armando o creando en el tiempo en el año 95 era... estábamos en en Utilísima Utilísima y dentro de Utilísima yo coordinaba el programa Utilísima o sea, el coordinador de estudio y ahí fue donde me propusieron a mí que sea parte de esa media hora infantil que había entonces este... tú ya tenías la voz yo ya... bueno... o sea, tú jugabas con la voz yo jugaba con varias voces o sea, podía hacer varias cosas también como actor y todo y a la hora de la hora me dijeron vamos a hacer algo infantil y me propusieron entrar dentro de un muñeco como que al principio no me gustaba mucho la idea porque siempre el actor quiere ser actor quiere un poco que digamos que mostrarse su faceta claro, dar a conocer tu nombre dar a conocer mi nombre y bueno y ahí arrancó lo que era Timoteo al lado de Karina pero yo pensaba que esto solamente iba a ser bueno, una temporada de verano porque era lo que la idea de que se había planteado en un inicio pero desde que el personaje salió desde un momento desde un principio ¡pum! rayó o sea ¿y gustó? gustó, encantó y más la dupla con Karina o sea ya como que se complementó el asunto de utilidad el nombre Timoteo ¿te lo ponen los niños? lo ponen en el programa ¿en el programa? en el programa lo ponen los niños ¿por qué Timoteo? ¿sabes? ¿por qué? porque no sé los niños comenzaron a llamar por teléfono y por decir bueno, por ahí dijeron Teodobaldo Godofredo o sea, siempre el nombre es así o sea, no comunes y de pronto dijeron uno Timoteo y la verdad también en producción ya lo habíamos cuadrado y decíamos oye, Timoteo es bonito si alguien dice Timoteo podría ser y la verdad dijeron Timoteo y quedó el nombre de Timoteo y la frase esa de la Refury Funfly de la Refury Funfly ¿de dónde sale esa? justo dentro en la primera semana digamos como que del debut de todo esto este bueno, siempre soy un poco palomilla también o sea, mi chiquititud mi infancia ha sido bien bien extrovertido un muchacho bien palomilla bien palomilla entonces este en un momento me dijeron vamos este ¿cómo la estás pasando? me pregunta Karina ah, yo le digo la estoy pasando de la re y esa palabra de la re era como diciendo de la usamos por ahí no, claro, claro y avance por otro lado pero dijimos no, de la re Fury Funfly entonces fue algo que me salió de un momento de fue así como que felicidad y pegó y pegó y ¿cómo Timoteo? de la Refury Funfly y todo el tiempo era de la Refury Funfly de la Refury Funfly y además yo me acuerdo también tú toméme Karina y de verdad tú toméme Karina tú toméme Karina tú toméme claro porque todos acompañaban a los niños a la hora de dormir y ahí teníamos teníamos la de muy buenas noches que salía todas las noches a las 8 de la noche muy bien Ricardo vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí en Plano Detalle muy buenas noches hasta mañana que descansen y que duerman bien Karina y Timoteo se van a la cama y tú también muy bien esa canción cuántos niñitos están y seguramente los que lo han escuchado no han recordado es que hasta ahora sigue sonando sigue pegando la gente lo sigue recordando con cariño para todos lados donde vamos nos la piden para que la cantemos y hagamos tiktok con las canciones y todo eso pero cómo te sentiste con toda esa fama con todo ese reconocimiento de la gente porque han sido personajes muy queridos para los niños claro no justo porque se necesitaba en ese momento tener también referentes ya había pasado Nueve Luz no es cierto ya necesitaban nuevos referentes en la televisión peruana y a los niños les encanta tener personajes ¿no? a quien seguir es que fue emocionante el estar dentro del personaje de Timoteo sabiendo que en un principio te decían vamos a hacer una corta temporada y después no te vas dando cuenta en qué momento y continúa y continúa y sigue y cada vez o sea venían sorpresas ¿no? como viajes nos fuimos a México con el personaje cuando cumplimos un año se fueron donde el chavo el ocho ¿no? estuvimos con la chilindrina y bueno en los estudios en los estudios de Televisa y luego de ahí nos hemos ido después de ahí nos hemos ido a Colombia nos hemos pasado por Chile entonces hemos hemos estado digamos como que moviéndonos y llevando digamos la alegría de esa época de Karina y Timoteo y jamás pensé que Timoteo pudiera digamos como que calar y ahora en estos momentos es cuando uno se da cuenta de que wow o sea cuánto trabajo hiciste y la gente lo reconoce con cariño y las cosas tan bellas que te escriben y todos los comentarios positivos que hay tú tuviste tu programa ¿no? es la casa de Timoteo luego que pasó las épocas ya entró la última etapa que era la casa de Timoteo y la casa de Timoteo también caló fuerte porque bueno era la casita de Timoteo y todos los personajes se iban rodeando ahí o sea muy coloridos niños de esa época que también eran participando o sea que participaban conmigo porque la idea era esa de que los niños estén rodeados de Timoteo ¿tú hacías los guiones? ¿tú participabas en las ideas? en la última etapa en la primera etapa que era cariño y Timoteo no había guiones o sea todo era súper improvisado y en esta última etapa porque trabajábamos con los pequeños había que digamos poco que armar los guiones ¿no? estaba a cargo de yo tenía un compañero en esa época que era el profesor Otto y el profesor Otto era el que escribía los guiones y bueno y hasta ahora está conmigo trabajando estamos trabajando dime ¿tu familia? orgullosísima bueno mi hijo creció con Timoteo o sea mi hijo tiene solamente dos días de diferencia de la edad de Timoteo mi hijo nació en el 95 un 11 de febrero y Timoteo el 13 de febrero del año 95 ahí mi familia mi esposa encantadora se dedica a todo lo que es enseñanza enseñanza canina productora de televisión ahora ella es entrenadora canina ah te ayuda además sobre todo que tenemos que tu familia tu hijo ha tenido bueno el honor de tener a Timoteo en casa si no encantado mi hijo fascinado o sea fascinado mira ahí está ahí está Timoteo con tu hijo chiquitito ya grandote tenía un año cumplido esa fiesta fue con Karina y Timoteo y ahí me tomé con mi hijo y ahora me tomé este año con él esa foto son 27 años tiene mi hijo en estos momentos te contrataban para fiestas infantiles muchísimo y que tal los niños pero los niños son terribles claro a veces llegaba y había niños que eran tranquilos y otros de los más terribles decían donde está quien eres es que no se creían que era un personaje que era Timoteo pero lo que ellos agarraban eran movidas y de pronto yo sentía que alguien que no podía avanzar y que no podía avanzar y era que la cola me la jalaban y me la jalaban y había una que no paraba y no paraba y había otro después también hay que te están tocando y diciendo es de verdad y te pinchaban y te pinchaban o te agarraban entonces había que voltearse y le digo acá estoy estoy vivo estoy vivo le decía al pequeño pero tienes buen humor o sea hay que tener buen humor para eso porque al final los niños son juegas tenía paciencia con ellos porque de todas maneras los chicos son así son extrovertidos y hay que darles por su lado también y hay que dispersarlos rápido entonces un poco que era también el momento pero tú cuando te quitas la cabeza de Timoteo todo el disfraz disfrutas también de la privacidad también de ese Ricardo ¿o no? no de hecho que era la ventaja y el ejemplo era que cuando con Karina y Timoteo nos íbamos a las giras ahorita no o sea ahorita si me voy a la gira va a pasar cualquier cosa porque ya porque ya saben quién soy pero en ese momento no era Karina y Timoteo y más bien yo era el guardaespaldas de Karina en ese momento y todo el equipo que trabajamos alrededor y yo feliz porque yo podía caminar por las calles y nadie me decía nada esa era la ventaja esa era la ventaja de Ricardo Bonilla de trabajar en el anonimato en ese momento Teodoro también tú lo creas Teodoro fue una creación después en el año 2000 yo Teodoro digamos como que lo adquiero hace muchos años muchos 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 años casi a la par de Timoteo y lo tenía como que ahí guardado y este cuando yo termino digamos estaba salgo de América Televisión ya el personaje ya se había terminado entonces decidí sacar a Teodoro y estuvimos trabajando inclusive con Karina estuvimos trabajando en un canal de televisión ¿Era Teodoro? en Trujillo entonces este Teodoro Teodoro era una especie de también es un dragón es un dragoncito es un dragón este la creación del personaje de este dragón lo creé con alas o sea tiene unas alas pero después se las saqué porque dije mamá para qué alas más terrenal ¿pero qué tal? ¿gustó? me encantado encantado sí o sea ¿pero te preguntan dónde está Timoteo o no? este o él es hermano de Timoteo siempre lo he llamado como el primo hermano de Timoteo el primo hermano de Timoteo entonces ahí está bonito Teodoro no encantador encantador y ahora tenemos unas bueno unas sorpresitas que van a ir llegando poquito a poquito ¿puede parecer este Teodoro ahora en las presentaciones o no? ¿lo han invitado o no? va a haber una pequeñita sorpresa una pequeñita sorpresa que de todas maneras está dentro del espectáculo que vamos a preparar porque hay varias ideas la idea tampoco no es quedarnos en lo que estamos haciendo de repente por ahí la idea es seguir seguir pensando en crear todo un mundo de diversión ha sido difícil para ti la pandemia ¿no? fue fuerte muy muy fuerte o sea muy fuerte porque de todas maneras nuestros yo como empresario o sea yo tengo carpa de circo entonces yo estuve trabajando ya los años anteriores 2018 2019 estuvimos trabajando con la carpa de circo movieron y teníamos planes en el 2020 ya tenía todo un cronograma de trabajo ya todo el año ya estaba todo programado cuando arrancó la pandemia simplemente cerró las puertas no, no, todos nos cerramos las puertas el tema es que yo digamos como empresario ya había invertido porque uno tiene que invertir a principios de año ¿cuánta gente tenías a tu cargo? tenía cuando es temporadas más o menos son como más de 40 personas las que están las que están digamos trabajando conmigo tú te enfermaste también tuve el COVID el año pasado me agarró fuerte pero lo pasé en casa estaba bien asustado pero de quien no se asusta pero eso tuviste que necesitaste su oxígeno no no, no, no en un momento digamos como que me apoyé de las redes sociales porque en casa o sea la familia mis tías necesitaban necesitaban y bueno ahorita ya no están mis tías ya las dos fallecieron hace como un año y bueno mis tías necesitaban en ese momento tuve que recurrir a las redes de Timoteo para pedir oxígeno bueno pero pero es que lo que pasa es que la pandemia fue dura para todos tú viste que también yo imagino y llegaste a hacer shows virtuales este uno que otro uno que otro era difícil uno que otro la ventaja fue de que en algún momento ya digamos un poco que este América Televisión conversé con ellos y un poco que la ayuda vino en el tema de la producción de los peluches ya entonces comenzamos a vender los peluches porque tú eres dueño de todo el personaje no América Televisión es dueño de Timoteo o sea yo soy el dueño del alma de adentro o sea de eso no me lo claro sin ti Timoteo no puede no puede claro entonces como que estamos unidos estamos casados no nos podemos divorciar ¿no? entonces este y bueno y ahí fue donde yo hemos arrancado el tema de lo que viene a ser el merchandising de Timoteo hay pijamas hay este hay los peluches hay tazas y ahora que viene la temporada de teatro y bueno y la de la gira tenemos muchísimo más merchandising que ofrecer ¿no? muy bien Ricardo vamos a seguir hablando de la gira luego de la pausa volvemos con más en plano detalle muy bien seguimos en plano detalle con Ricardo Bonilla óptimo tengo también que estar preparando su reencuentro con Karina juntos otra vez una gira de reencuentro 22 años después a ver cuéntame más detalles para que la gente se anime porque yo me imagino que lo que tú quieres es que también vayan todos tus niños que te vieron desde un inicio y que disfruten que sea como un viaje del pasado y que bailen exactamente es que exactamente es eso o sea es un regreso a los años 90 es como que un poco que la simbología es que el que entra al teatro es como si estuviese entrando al estudio 4 de Barranco de esa época ¿no? entonces y el espectáculo va a ser en vivo es revivir esos momentos del año 95 revivirlo en esta época lógicamente todo está modernizado con un buen equipo de luces tenemos unas pantallas letras extraordinarias que van a ir atrás escenografía de la época va a estar también en el escenario van a estar muchos personajes que también estuvieron en esa época como los payasos los chicos y todo el asunto van a estar dentro del espectáculo y es como que un volver a vivir Karina y Timoteo de los años 90 no claro y además me estás comentando de no haber sorpresas obvio no nos puedes contar mucho pero la idea es también no solamente estar en Lima además estar en el Canut y llevar a provincia ahí estamos como que en el Canut el 23 tenemos dos fines de semana 23 de abril ese fin de semana y el siguiente luego bueno la semana siguiente es la semana del día de la madre o sea hemos preferido que la cosa esté calmada por ese lado pero a partir del 14 de mayo estamos en Arequipa vamos a estar en Arequipa en el Palacio Metropolitano un recinto hermoso las entradas ya están a la venta en entradasia.com o sea a nivel nacional tanto en el Canut como en todas las presentaciones que vamos a hacer en provincia ya la gente ya puede comprar sus entradas que están allá y bueno nos vamos por todo el país o sea nos vamos a Arequipa Tanna después nos vamos para el norte que van a estar Chiclayo Piura Trujillo Chimbote Huancayo Huánuco ¿qué se siente después de 22 años trabajando con Karina? es que es emocionante cada vez que nosotros estamos haciendo algo o estamos juntos estoy con el disfraz puesto al costado de ella es como que no pasa el tiempo no sabes las cosas es que claro yo me olvido tengo 53 años o sea me olvido que tengo esa edad o sea y yo me voy cuando me pongo dentro del traje ya me convierto en un niño nuevamente y este bueno Timoteo siempre es joven siempre 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 es joven siempre siempre y este y es emocionante es no sabes como describirlo que es encantador volver a trabajar nuevamente con Karina entonces este ¿sientes que no pasó el tiempo? sí 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 como que se hubiese quedado ahí solamente los cuatro primeros años y ahí quedó ¿no? entonces este pero fue digamos vamos a cantar todos los temas de esa época y lo estás repasando ¿te acuerdas todo? o sea tú sientes que como que fuera ya bueno claro cuando lo comenzamos a practicar o sea como que oye nos acordamos de algunas cosas y hemos pulido 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 ahorita estamos como si tuviéramos regresado en el año 95 porque estamos con todas las pilas puestas ya estamos bueno ya los ensayos ya están solamente estamos en la época del ensamble ahorita de acá por ejemplo y de acá nos vamos al teatro porque tenemos ensayo ya con todo lo que viene a ser la infraestructura el equipo y todo ¿no? dime y Timoteo ¿tienes para rato? ¿tienes planes con Timoteo? ¿quieres? a mí me gustaría o sea tengo muchas ideas tengo muchas ideas lógicamente las tengo que cuadrar con América Televisión porque todo este año sí está dedicado al reencuentro de Karina y Timoteo vamos a ver qué sucede ojalá que sí y que la gran familia de Timoteo pueda también aparecer también acá tengo un cuestionario que yo le llamo Zoom de plano detalle con son respuestas rápidas ¿qué juguete de tu infancia recuerdas? un caballito ¿qué super poder te gustaría tener? invisibilidad ¿qué rasgo de tu personalidad te define? es extrovertido o sea no puedo estar quieto ¿qué sueño tienes aún por cumplir? la internacionalización pero más allá de la por ejemplo que Timoteo sea conocido más allá de Sudamérica más allá sí para afuera totalmente hay que hay que aprovechar y las cámaras también de plano detalle para que hagas con la voz de Timoteo la invitación para que vayan a verte a ti por supuesto vamos a invitar a todos mis amiguitos a todos esos pequeños esos chicos de la Refury Funfly que están invitados a partir del día 23 y 24 en el Teatro Canú de Miraflores y luego la siguiente fin de semana que es el 31 de mayo también en el Canú de Miraflores y después nos vamos de gira y las entradas las pueden encontrar en tu entrada bueno en entradayab.com www.entradayab.com y síganos en nuestras redes sociales Karina y Timoteo show oye Timoteo también ha estado en el TikTok en las redes sociales vas a a meterte en es que eso eso me parece increíble te encanta TikTok empecé el TikTok y yo dije tenemos este empecé con unos puertos seguidores y de pronto ahorita llevo por 50 mil casi 50 mil seguidores en TikTok bueno pero te permite hacer todo pues en TikTok puedes bailar mira a Timoteo se le permite cantar bailar recordar o sea te debes relajar no sé con eso no no un poco que tanto me relajo sí pero igual sufro ese calor hace calor dentro del del muñeco claro porque es claro llegas a a bajar de peso en un espectáculo estoy bueno si llevo a bajar de peso pierdo bastante líquido estoy en proceso también de dieta también o sea igual ya he bajado porque traspina muchísimo estar debajo de un disfraz por el material que se usa ¿no es cierto? claro sí el traje es el mismo de los años 95 es el mismo o sea es el mismo producto es el mismo peluche digamos todo claro que ha sido renovado ¿no? pero es el mismo que uso ¿no? o sea en cambio Teodoro no Teodoro tiene una técnica Teodoro es un poco más es liviano la cabeza tiene un gran ventilador que igual es un poco incómodo mover a Teodoro pero es pesado pero es refrescante por dentro ¿no? ¿vas a crear nuevos personajes? esa es la idea de poder sacar varias cosas hay algunos proyectos que también estamos con Karina que ya los estamos trabajando y esperamos que también salgan ¿no? en este año ¿no? muy aparte de lo que estamos haciendo ahorita muy bien Ricardo yo quiero agradecerte gracias gracias a ti que triunfes en la gira que todos los chicos que se animen por supuesto a cantar con Karina y Timoteo y a recordar a revivir esos momentos y volver a ser niños otra vez es que eso es lo que siempre tenemos que ser muy bien nosotros con eso nos pedimos muchas gracias por acompañarnos aquí en Plano Detalle y y y y y y y Gracias.